Pero tú diste a Parisi garantizado como populista, ¿por qué? Por lo que conversábamos recién, porque el plantarse frente al país y decir que los problemas difíciles tienen soluciones fáciles, es un acto de responsabilidad. Bueno, si quieres ejemplo más concreto, Parisi va de rincón a rincón de Chile diciendo que en su gobierno los impuestos a los combustibles van a desaparecer y que la gente va a tener benzina barata. Lo que hoy ignora, dato número uno, Chile no produce petróleo, por lo tanto lo que pagamos no depende de nosotros. Y segundo, cuando yo era ministro de Hacienda, porque esta petición estaba en el Congreso, encargué al Banco Mundial un estudio y nos dijeron que lo que correspondía por los costos de contaminación y congestión no era bajar el impuesto a los combustibles, sino que subirlo en Chile es relativamente bajo comparado a lo que hay en otros países, especialmente para el diésel. Y eso, que a mi juicio es sensato, que es importante para la calidad de vida, la contaminación, etc., los candidatos hoy día no lo dicen y en el caso de Parisi dice todo lo contrario. Es precisamente jugar con los sentimientos de las personas, ofrecer soluciones fáciles.